Provistos de un cincel, los agentes de la Divinca y San Juan del Urigancho prácticamente tuvieron que esculpir el cuerpo para separarlo del concreto que lo recubría. Estaba en posición lateral, tal y como se aprecia en estas fotografías. Usando máscaras para atenuar el hediondo olor que emanaba el cadáver putrefacto, hallaron a Leslie Paredes Silva dentro de la celda número 4 del pabellón 15 del penal San Pedro. Yo no puedo creer que alguien tenga tanta maldad en su corazón para hacer eso, señor. Toda mi vida le dije que no va a sacar nada bueno de ese hombre. Ese hombre es un delincuente. Ese error fue enamorarse de ese hombre. El holandés Jason Stalin Conquets la estranguló y enterró. Óigalo bien, hace 93 días dentro de su celda del penal del Urigancho. 93 días sin que nadie supiera que Leslie nunca salió del penal luego de la visita a su enamorado. De ellos deberían saber cuántos entran, cuántos salen, por qué no han salido, ¿no? Y no esperar a que pase tanto tiempo y que ya salga un cadáver así, ¿no? Este era su atribulado rostro en el instante de su manifestación. El 28 de agosto llegó a visitarme. Hicimos el amor, comencé a preguntarle sobre su supuesta infidelidad. Es cuando ella me dijo que en la calle mantenía relación con su ex enamorado. Me mostró las fotos. Yo le quité y la rompí. Parte de esa fotografía rota es esta que la policía halló sobre su cama. Me gritaba y me insultaba, que era cabro, impotente, que ya no quería estar conmigo. Me dijo que mantenía relaciones con un interno del pabellón 7. La cogí del cuello con mis manos y le dije que dejara de gritarme e insultarme. Luego de unos tres minutos la solté y ella se cayó al piso, inconsciente. La joven ya estaba muerta. Envolvió el cuerpo de Leslie en sus sábanas y lo escondió debajo de la cama. Luego ingresó el alcaide para sacar la visita y yo le dije que mi visita ya había salido. Se retiró, ya que eso lo revisó superficialmente. Luego de cinco días empezó a oler feo. Cinco días después le pidió a un interno que le construya la base de lo que sería una banca de concreto. Adentro el holandés colocó el cadáver y lo cubrió de cemento. Al único que le confesó su crimen fue a un compañero de pabellón, quien recién, ebrio, dio aviso a la policía. Jason y Leslie se conocieron en el penal Sarita, Colonia, cuando ella visitaba a su primo preso. Ella abordaba polos. Él era un burrier. Jason salió libre en diciembre y se hospedó en este hostal cercano a la casa de Leslie. Pero él vino y conversó con mi familia y dijo que la quería y que estaba arrepentido y que dio una oportunidad para cambiar su vida. Pero volvió a caer preso intentando transportar 30 cápsulas en su estómago. Leslie siguió visitándolo pese a que él la golpeaba. El 28 de agosto, ella le llevó 100 dólares que los padres de Jason le enviaron del extranjero. Me dijo mamá, esto es lo último que voy a hacer por él y te juro, te prometo, que nunca más mamá me dijo. Ese fue el último día de vida de Leslie. Jason le negó mil veces a esta madre haber visto a la joven, pese a que conservaba el cadáver a su lado, en su propia celda. El personal policial comprometido en la investigación ha sido separado temporalmente.